Un presidente que acaba de llegar de Estados Unidos diciendo de entrada, de entrada, que le pidió a Donald Trump que retirara el país del listado de los países más violentos, de los países más inseguros del mundo, del mundo. Cuando ahí estamos nosotros, Danilo le pidió en esa reunión y dijo además Danilo Medina que no había tratado los temas de Venezuela y China, como que nosotros nos chupamos el dedo. Pero él fue a hablar de otras cosas. Sí, sí. Don Macron lo llamó a su presidente del área del Caribe a bajar de línea. Claro. Y él fue sumiso. Pero ven acá. Sumiso porque está caliente. Entonces, señor presidente, denota mucha ridiculez pedir a Donald Trump que nos retire del listado de los países más peligrosos. No ha hecho nada para acabar con la delincuencia. Cuando la delincuencia en nuestro país se acaba de llevar el fin de semana a una joven de 49 años en la capital que una pareja le quitó la vida. Para robarle. A otro turista en la zona de Sosúa. En la mulata. En la mulata uno asesinado. Asesinado. Nueve impactos de bala. Y usted se va a lo que pasó en Santiago aquí. En Villaverde. En Villaverde. Un cumpleaños. Ay, padre. De evangélicos. Un muerto y un herido. Ahora... Nada.